Y continuamos con más, y es que el equipo Tableros Electrónicos de Occidente, COSAMI-TEO, que es la sigla, se presentó este día viernes en Totonicapán, en la agencia central de COSAMI, su cooperativa de confianza, y tuvimos la oportunidad de estar por ahí en la presentación del equipo que va a estar participando en la Vuelta Ciclística Guatemala. Lo integran Walter Zipac, Alfredo Velázquez, Jaime Vázquez, Eddie Shepp, Otoniel Yash, Mauricio Esquit, el caso también de Teodoro Cua, Mario Pichilla, de la mano del técnico Víctor Velázquez, y ahí se tuvo entonces la presentación oficial de la indumentaria, lo que va a ser ya el recorrido también de las diferentes etapas que se van a estar realizando en la Vuelta a Guatemala. Que arranca este 23 de octubre desde el departamento de Petén, ahí estará iniciando la Vuelta número 59 a nuestro país. Sí, interesante entonces lo que se dio a conocer, patrocinadores que se unen al trabajo del conjunto, este equipo que representa al departamento de Totonicapán, ya será su segunda experiencia en las Vuelta a Guatemala, y ahora pues está con todo ahí para poder también ser protagonista y apoyado por marcas interesantes también de la región, del mismo departamento de Totonicapán, y en este caso pues representando a la marca COSAMI-TEO, que son pues las marcas que van a estar ahí sonando dentro de lo que es el equipo representativo de Totonicapán. Se tuvo una charla interesante, la presentación con los patrocinadores, estuvo también el alcalde de Totonicapán, el ingeniero Luis Herrera, en esta actividad, y esto fue lo que ocurrió el día viernes, previo a lo que va a ser la edición número 59 de la Vuelta a Ciclística Guatemala. Una empresa, todos, todos colaboran. Hoy contamos con varios personeros de COSAMI, que ustedes no los pueden ver, y todos ellos están trabajando, están trabajando para el equipo de ciclismo. Muchísimas gracias. Vamos a pedir la presencia de un representante de COSAMI para hacerle entrega de este reconocimiento. Gracias COSAMI por todo el apoyo. Muchas gracias a cada uno de ustedes, pues para nosotros como institución, pues estamos muy agradecidos, y principalmente el nosotros poder apoyar este tipo de proyectos es gracias a nuestros asociados, porque ellos son los que hacen posible que la cooperativa pueda seguir creciendo, y muchas gracias a cada uno de ustedes por confiar en nosotros. Así que para nosotros desearle el mayor de los éxitos al equipo COSAMI-TEO Totonicapán, y esperamos tener muy buenos resultados en esta vuelta. Muchas gracias.